Bien, hola a todos chavales y chavalas, soy yo Sargento Esquitar93, bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidas Y bueno, salía un guionista que participó en el desarrollo de Evolve, ese juego que se lanzó en 2014 que encabezaba y daba pie a esta nueva generación de videojuegos pues sale a confirmar lo que ya era un poco de por sí, confirmado porque el juego llevaba en PC creo que free to play como ya más de año y medio y bueno, confirma la crónica de una muerte anunciada que pues el juego no mantuvo expectante a la gente, a los gamers y a las gamers durante varios años porque salió a un precio excesivo, al salir tú mirabas la lista de DLCs y todo el contenido que tenía de lanzamiento sumaba unos 150 dólares, lo que viene siendo aquí unos, sí, 150 euros, o sea, son 70 pavos de lanzamiento de videojuego más 150 en DLCs, lo que nos hace una suma de 220 euracos que se dice pronto, Evolve probablemente sea uno de los juegos más caros que yo haya visto de los más caros, o sea, es carísimo, incluso tan caro como Destiny 2 o sea, carísimo, pero vamos, un nivel de ser usurero pero en unas cotas que vamos, que yo creo que pocos juegos le han llegado a rozar y bueno, decía eso, que prácticamente, bueno, que eso, entre los DLCs como ya he dicho bueno, pues hicieron que el juego se enterrase, recuerdo que el estudio desarrollador, que ahora mismo no me sé el nombre creo que era Turtle Rock Studios o Turtle Rock Games o algo así decía, bueno, que sacarían el juego en versión free to play para PC bueno, pues para intentar un poco revivir el juego, ¿no? porque estaba ya bastante muerto y bueno, pues no lo consiguieron porque... no sé, vamos, no creo que haya mucha gente jugando al Evolve desde luego en videoconsolas, no y empecé yo creo que tampoco, o sea, yo creo que no supera el centenar de personas jugando por lo que este juego... ¿qué pasó con este juego, Sargento, realmente? bueno, pues que se gastó muchísimo dinero en publicidad, ¿verdad? en promocionarlo en el E3 de 2000 creo que fue en el E3 de 2013, ¿no? ese E3 tan bueno que le salió a Microsoft por desgracia y bueno, pues se anunció por todo lo alto que iba a ser un juego, que iba a ser revolucionario que iba a ser épico, tal y efectivamente no fue nada de eso fue de todo menos eso fue un juego mediocre, muy caro para empezar, muy caro mediocre, aburrido porque jugabas, qué sé yo jugabas 4 o 5 partidas y luego te cansabas, ¿no? porque era prácticamente lo mismo no tenía modo campaña, solo era multijugador entonces fue una cagada fue una cagada y luego mucho, lo que me jodió muchísimo que viene el cierto que es verdad que luego 2K ¿vale? que es la editora de este videojuego pagó a muchísimos youtubers tanto anglosajones como aquí, por ejemplo, en España se pagó a varios youtubers para promocionar el juego, ¿no? que hacía, pues bueno, hacía gameplays de X minutos mencionando las bondades las bondades del videojuego, ¿verdad? pero que luego tú comprabas el juego y decías es que no sé, tío claro, y te pones a pensar o este youtuber al que sigo no tiene ni puta idea de videojuegos o le han pagado y no lo está diciendo que es algo que se lleva ya produciendo varios años que muchos juegos realmente son una mierda pero te los ponen muy bien o yo que sé o a lo mejor incluso sería ya especular demasiado pero bueno a lo mejor incluso coño, les dan una fase del juego que a lo mejor está pues a una resolución que luego tú cuando vas a comprar el juego o falta pocos meses le bajas la resolución y no puedes jugar a la resolución a la que ese youtuber o esa youtuber estaba jugando, ¿verdad? entonces es un poco lo que me jode y bueno Evolve es uno de los varios juegos que ya ha pasado, ¿no? me acuerdo de por ejemplo del trailer del Use Case 3 en el que salía un comentario de Vegetta 777 7, perdón de 777 que decía que el juego era épico y luego te vas al juego y es aburrido repetitivo le falta le falta está muy mal aprovechado el mapeado del juego parece más un simulador de explosiones que otra cosa porque sí las explosiones son muy impresionantes pero luego el juego hace casi lo mismo cuando vas a diferentes partes del mapa de asentamientos derribas la estatua del del dictador Rabelo creo que era Rabelo, sí quizás la bandera de la resistencia si matas a X oficial y ya lleva pasando con varios videojuegos y a ver si la gente se da cuenta de que no se deje llevar por el high que precisamente el E3 empieza mañana gente empieza mañana la primera conferencia creo que es la de Electronic Arts a las 8 de la tarde hora española así que bueno vamos a ver que nos tiene que nos tiene ahí guardados electrónicas y las demás compañías y una pertencia que os quiero hacer es que os pongáis os pongáis esto lo que tengáis una camiseta máscaras antigas o algo porque las vais a necesitar o sea el humo que se trae va a ser bastante importante de unas compañías más que de otras bien es cierto pero cuidadito así que bueno solo comentarlo que bueno hace ya dos años era evidente que el Evolve es una puta mierda de juego no vale ni 5 euros el videojuego verdad y bueno pues un juego que se vendió como multijugador que encima tenías que pagar por jugarle verdad por jugar multijugador y que no vale ni para tomar por culo el videojuego así que nada espero que te invite a la reflexión este vídeo no te dejes llevar por el humo de los lanzamientos que se vayan a ir sacando produciendo a lo largo de este E3 y bueno que no no sé yo al menos ya es que he perdido he perdido ya esa ilusión en los videojuegos verdad de ir de ir corriendo a la tienda a comprarlo porque es que la calidad cada vez es mínima los precios son más elevados y en fin no sé yo sigo pensando que los juegos son rentables como siempre digo los juegos son rentables a partir de los 40 euros hacia arriba así que bueno no os dejéis llevar por el humo y bueno espero que os haya sido de utilidad este vídeo y os invite a la reflexión más que un vídeo informativo es un poco un vídeo reflexión de que no os dejéis llevar por el humo ni tanto de las compañías ni las revistas ni los youtubers verdad nos atacan nos atacan por los tres frentes por así decirlo así que nada gente espero que os haya gustado este vídeo y como siempre nos vemos en la próxima hasta la próxima chao chau 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 chau